José Guadalupe Posada era un artista mexicano, él nació en el año 1852 en la ciudad de Aguascalientes, en México Él es un artista muy famoso, hizo más de 20.000 dibujos y pinturas en su vida Los temas que él dibujaba eran más que todo relacionados con imágenes de gente humilde, políticos, gente rica, criminales de todo tipo de gente haciendo actividades humanas También es muy famoso por sus dibujos de calaveras Él estaba, le gustaba mucho hacer pinturas y dibujos relacionados con el día de la muerte Tiene por ejemplo dos muy famosas, una que se llama El baile de las calaveras que son como una familia de esqueletos bailando y tocando música Y hay otra pintura también que se llama La calavera Katrina que es de una señora joven parece, pero es un esqueleto y tiene un sombrero grande con flores Él se enfocaba mucho en la cultura mexicana y pues más que todo en el día de los muertos que es una celebración en México muy importante El señor Diego Rivera dijo que analizando la obra de José Guadalupe Posada puede realizarse el análisis más completo de la vida social en el pueblo de México El señor Posada le gustaba mucho su cultura Él también hizo unas grabaciones que tenían todo tipo de chismes y catástrofes naturales y crímenes horribles y escándalos Dice que más que todo su comportamiento y todo eso tenía que ver con su costumbre de fumar marihuana Entonces pues eso es lo que hacía el señor José Guadalupe Posada Ahora para las preguntas Pregunta número uno ¿Qué tipo de arte hizo Posada? A él le gustaba hacer las calaveras Muchos dibujos y pinturas relacionadas con el día de la muerte También pintaba imágenes de gente humilde de criminales de gente haciendo actividades humanas ¿Cuáles eran los temas más importantes para él? Como dije, el día de la muerte es muy importante y más que todo gente haciendo actividades humanas actividades que uno hace todos los días Y pregunta número cuatro ¿Por qué opinaba Diego Rivera que el arte de Posada es clave para realizar un análisis social del pueblo mexicano? El pueblo mexicano Más que todo porque el día de los muertos es un día muy especial en la cultura mexicana y como él se enfocaba en dibujar calaveras y todo eso relacionado con ese día pues es muy importante a nivel cultural También como pintaba imágenes de gente humilde gente de todas las clases de México pues me imagino que captó muy bien el pueblo de México en sus pinturas y bueno